La recorrida que realizamos a lo largo de la tarde de hoy para demostrarles, por ejemplo, cuánto salía en San Telmo, medio kilogramo de hierba, 18 pesos, un kilo de pan en el sur de Buenos Aires, 20 pesos. Nos vamos a otro barrio para tener en cuenta también lo que sucede y lo que nos encontramos en sí en Palermo. Medio kilo de la misma hierba, 23 pesos, mientras que el kilo de pan a 25 pesos. Y tiene una muy buena conclusión todo el trabajo que realizamos y que hace también en sí a una vieja frase en los argentinos. En Almagro, el medio kilo de hierba, 11,75. Fíjense la diferencia. Y el kilo de pan, 22. Nos vamos a ir a otro de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Solamente limitamos el campo de acción en la capital federal, para no confundir. Villa Urquiza, medio kilo de hierba, 18. El kilo de pan, a 24 pesos.